Me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío, ay yo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena, estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta, que no valió la pena, estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Tú me saliste mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala y cara